Te voy a enseñar una clave Para yo saber que tan grande es tu amor Solo tienes que darme palmaditas Pero con cariño yo te daré valor No quiero que tú pienses que dudo De tus sentimientos pero quiero saber Yo quiero ser el dueño de tus besos Para más confiado entregarte mi querer Si me das la palmadita en el hombro Eso significa que me quieres un poco Si me das la palmadita en el pecho Eso significa que me quieres dar un beso Si me das la palmadita en la espalda Eso significa que no me quieres nada Si me das la palmadita en los labios Eso a mi me dice que solo tu dueño soy Una palmadita, palmadita por acá Otra palmadita, palmadita por allá Una palmadita, palmadita por allá Otra palmadita, palmadita por allá Una palmadita, una palmadita Una palmadita, y otra palmadita Ahora mi me dice que no me da la palmadita por allá No, 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 en la espalda no, hombre, pues como No quiero que tú pienses que dudo De tus sentimientos pero quiero saber Yo quiero ser el dueño de tus besos Para más confiado entregarte mi querer Si me das la palmadita en el hombro Eso significa que me quieres un poco Si me das la palmadita en el pecho Eso significa que me quieres dar un beso Si me das la palmadita en la espalda Eso significa que no me quieres nada Si me das la palmadita en los labios Eso a mí me dice que solo tu dueño soy Una palmadita, palmadita por acá Otra palmadita, palmadita por allá Una palmadita, palmadita por acá Otra palmadita, palmadita por allá Una palmadita y otra palmadita 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 Una palmadita... Gracias.